Si has pensado en decaer y los problemas no te dejan ver Y no sabes cómo descubrir dónde está el camino, dónde puedes ir Él está cerca, muy cerca, sí, no lo ves pero lo puedes sentir Es una fuerza que elimina de ti, todo lo negativo te ayuda a seguir Oye, lo que te vengo a decir, escucha lo que tiene para ti Cree, no te vas a arrepentir de todo lo que tiene preparado para ti Oye, lo que te vengo a decir, escucha lo que tiene para ti Cree, no te vas a arrepentir de todo lo que tiene preparado para ti Si has pensado en no vivir y decides ya no existir Sé valiente y lucho por ti, para que llegue hasta el fin Oye, lo que te vengo a decir, escucha lo que tiene para ti Creer, no te vas a arrepentir, de todo lo que tiene preparado para ti Oye, lo que te vengo a decir, escucha lo que tiene para ti Creer, no te vas a arrepentir, de todo lo que tiene preparado para ti Oye, dentro de ti, escucha, tienes amor Creer, es tu valor, sí, 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 sí Oye, dentro de ti, escucha, tienes amor Creer, es tu valor, sí, 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 sí Nada podrá destruir, el propósito que hay en ti Oye, lo que te vengo a decir, escucha lo que tiene para ti Creer, no te vas a arrepentir, de todo lo que tiene preparado para ti Oye, lo que te vengo a decir, escucha lo que tiene para ti Creer, no te vas a arrepentir, de todo lo que tiene preparado para ti Oye, lo que te vengo a decir, escucha lo que tiene para ti Creer, no te vas a arrepentir, de todo lo que tiene preparado para ti No te tengo a decir, escucha lo que quiere para mí No te vas a arrepentir de todo lo que tiene preparado para ti